El trabajo que tenemos que hacer para crear un audiovisual interactivo con H5P está basado en recorrer varias veces el video de principio a fin y localizar en él los momentos exactos en los que ocurren las cosas. Donde se muestra, qué se pregunta, qué se explica, en definitiva destacar los momentos significativos. Para facilitar esta tarea crearemos un libro de marcas en el que anotaremos cada uno de estos momentos al segundo utilizando la línea de tiempo que se encuentra en la base del reproductor de vídeo. Para crear un libro de marcas, activaremos la edición. Entramos a la edición de nuestro video interactivo. Bajamos a la interfaz de edición de H5P y entramos en la pestaña 2. Agregar una interacción. Colocamos el cabezar de lectura del video en la posición desde la que vamos a comenzar a trabajar y oprimimos el botón play. Comenzamos a ver y a escuchar el video con mucha atención reflexionando sobre cada una de las cosas que se dicen y se muestran. Cuando encontramos algo significativo, retrocedemos y buscamos el momento exacto en el cual comienza esta escena. En esta actividad es muy importante tener el cursor del ratón sobre el botón pause. Cuando encontramos el inicio del momento significativo, oprimimos el botón pause. Luego, oprimimos el botón bookmarks y en el libro de marcas que se despliega, hacemos clic en la opción add bookmark, agregar una marca. En el campo de texto colocaremos el nombre por el cual reconoceremos esta escena en el video. Para chequear que la marca fue agregada al libro de marcas, oprimimos el botón bookmarks y comprobamos que aparezca el texto que la representa. Para cerrar el libro de marcas, hacemos clic en la X que se encuentra arriba a la derecha de la ventana. Si necesitamos cambiar el texto de una marca, solo tenemos que pasar por encima de la línea que identifica a la marca en la línea de tiempo, subir al texto que aparece y hacer clic sobre él para cambiarlo. De la misma manera, si necesitamos borrar una marca, repetimos el procedimiento y en lugar de editarla, hacemos clic en la X que aparece arriba a la derecha del texto. De esta manera, ya tenemos nuestro libro de marcas, bookmarks. De ahora en adelante, si necesitamos ver una determinada escena del video, solamente tenemos que abrir el libro de marcas desde su botón y seleccionar la marca que necesitamos ver. De esta manera, el cabezal de lectura se posiciona exactamente en la línea de tiempo y comienza la reproducción en el minuto y en el segundo exacto. ¡Suscríbete al canal!